El dedo no le tembló Traigo una loquera que parece en dos Pa' jalarle al cuerno y a mi superón Sin contar las horas ando en modo avión Y aquí no le paro hasta que salga el sol No se asusten si me ven Si sacas boletos te cae el convoy Voy hasta tu casa sin tu dirección Traigo lanzapapas pa' tumbar los dron Y en una blindada sigo a mi patrón Y ahí te voy con todos mis plebes Te caigo en calor Con un pajuelazo me siento mejor Y vengo escuchando la del delicón Plebes quien se lo quedo Y el polvo bendito que nos dio el viejón Trae la adrenalina subida al millón Tráiganse borritas pa' entrar en calor Me enfiesto seguido junto a mi clico Y ahí te voy con todos mis plebes Te caigo en calor Con un pajuelazo me siento mejor Y vengo escuchando la del delicón Me enfiesto seguido junto a mi clico Y ahí te voy con todos mis plebes Te caigo en calor Y ahí te voy con todos mis plebes